¿Qué es el nuevo cultivo de bambú? ¿Qué es el nuevo cultivo de bambú? El 25% de la energía agrícola procede de animales de tiro y más del 60% de humanos, sobre todo de mujeres, ancianos y niños. En Bolivia la producción de carne de pollo creció en 7.5% con relación a 2012, en tanto que la de res se incrementó en un 1.13%, según datos difundidos por el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vásquez. En 2012 la producción de carne de pollo fue de más de 373.000 toneladas métricas. Este año superó las 400.000 toneladas. Cada año en el país se crían 187 millones de pollos. El gobierno de Ecuador se comprometió a acelerar el otorgamiento de permisos sanitarios para el ingreso de productos agropecuarios provenientes de Perú. Este acuerdo se logró luego de una reunión de ministros entre ambos países. También se abordaron temas relacionados con las últimas medidas establecidas por Ecuador, que afectaron a 293 partidas peruanas. Y es que la nueva norma ecuatoriana obliga a contar con certificados de reconocimiento emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Estas fueron las breves del mundo. Gracias por ver el video.